Emiliano Emiliano Venga a mostrar este rico popurri con la manzanera Oye cariño Tienes que comprender Cariño tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si tu dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Cuando pasará Los años pronto te llevará Tu belleza se marchitará Entonces todo tarde será Cariño tienes que comprender Que el amor llega Solo una vez Las aves Veniendo consigo El regalo Que todos Enseamos poder Compartir Veniendo Veniendo consigo El regalo Besitos para ti Besitos para mi 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 Para que bailen las mujeres de mi tierra Nos traemos este cuya sabrosona Costa Rica, Nicaragua y Honduras Dile cuya de mi tierra Guatemala Bailen, bailen, cuya tropical Gozo, gozo, el ritmo sin igual Bailen, bailen, cuya tropical Gozo, gozo, el ritmo sin igual Hoy es el lujo santo Dante Ritmo, Loticón ¡Muchita buena! ¡Oye, violencia! ¡Deja en paz a la tierra! ¡Ahí! El llanto de altavios al espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios ¡Violencia! ¡Maldita violencia! ¿Por qué te empeñas de teñir de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nace la nueva floración? ¡Violencia! ¿Por qué no permiten que reine la paz? ¡Que reine el amor! ¡Que puedan los niños que sufren sus lunas sonriendo de amor! ¡Violencia! ¿Por qué no permiten que reine la paz? ¡Deja en paz a la tierra! ¡Violencia! ¡Ritmito sabroso! ¡Partí! ¡Enverde quiere gozar violencia! ¡Oye! ¡Quédate con tus mujeres! ¡Por qué no permiten que reine la paz y loco por el encanto de las mujeres! ¡Muchos reales que me han quedado! ¡Ay, se los dejé a la negra pared! ¡Y a la semana pasada estaba quitándole a la gorda Teresa! ¡Muchos reales que no permiten que reine la paz y loco por el encanto de las mujeres! ¡Muchos reales que no permiten que reine la paz y loco por el encanto de las mujeres! ¡Muchos reales que no permiten que reine la paz y loco por el encanto de las mujeres! ¡Con sabor a manzana! Esa gaita me recuerda esos tiempos tan bonitos Cuando bailaba la gente en la negra barrilito Aquellos diciembres, aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán ¡Ay, ay, ay, ay! Aquellos diciembres ¡Vaya, Paco! ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué pasa, nena? Que cuando estamos con gente me tratas indiferente No sé por qué ¿Qué? Si decían, no venís con alegría No sé por qué Te juro, nena, como que me llamo Paco Que si esto no aclaramos Me enojaré Si no me hablas, no me miras Decímelo de una vez Decime entonces, nena, ¿para qué me querés? Te quiero, Paco Uy, al amanecer Te quiero, Paco Uy, al atardecer Te quiero, Paco Uy, al anochecer A toda hora quiero darte mi querer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al amanecer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al anochecer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al atardecer A toda hora quiero darte mi querer Oye, linda, pareces una nena Pareces una nena Oh, oh, nena La tarde no se espera Oh, oh, nena Pero qué triste, mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste, pensando el día Que volverás Paso las noches, pensando en ti Siempre soñando, eres feliz Conmigo, nena, conmigo así Te quiero tanto, ven junto a ti Pareces una nena Oh, oh, nena La tarde no se espera Oh, oh, nena Pero qué triste, mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste, pensando el día Que volverás Pareces una nena Oh, oh, nena La tarde no se espera Oh, oh, nena Paso las noches, pensando en ti Siempre soñando, eres feliz Conmigo, nena Conmigo así Te quiero tanto Ven junto a ti ¡Vaya, Julia! ¡Gósala con cariño, Julia! Dicen que soy brilloso Que alegre vivo Y estoy llorando Por el amor de Julia Y que por eso vivo penando Dicen que soy brilloso Que alegre vivo Y estoy cantando Por el amor de Julia Que por eso vivo penando ¡Vaya! Ay, Julia Como quiero a Julia Julita Ay, yo no olvido a Julia Ay, Julia Como quiero a mi Julia Julita Yo no olvido a mi Julia Ay, Julia Como quiero a mi Julia Julita Yo no olvido a mi Julia Ay, Julia No que no a mi Julia Julita Dicen que sí a mi Julia Ay, Julia Yo no olvido a Julia Yo sí quiero a Julia Yo no olvido a Julia, yo sí quiero a Julia Las cuatro hijas que tenía, las cuatro hijas que tenía Las cuatro se me casaron, se fueron con su marido Se fueron con su marido y solito me dejaron La primera se casó, la primera se casó Con Don Paco el panadero y toda la noche estuvo Cuidando el pan, cuidando el pan, cuidando el pan, cuidando el pan ¡Oye! Cualquier cumple es igual ¡Fopotito! ¡Gósala con cariño! No es una serenata como todas Ya que he venido a darte al pie de tu ventana No esperes encontrar amantes notas Porque han volado lejos mis pobres esperanzas Cantando he de decirte mis amores Cantando nos quisimos, cantando he de olvidar Y al cabo pa' cerrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno Cualquier tumba es igual ¡Oye! ¡Yo quiero ese amor, pero eterno! ¡Gósala con cariño! ¡Gósala con cariño! Hoy llores, piedita linda Hoy llores, que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si debo y es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y pasarnos Y hacernos un heredero Entonces, te voy a hacer feliz y contigo Te voy a vivir y veremos Muchos son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas ¡Pollo! ¡Perdemos de pollo! ¡Rico sabor! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! 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 ¡Oye, solterón! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Azala! ¡Venga sabora manzana! ¡Vuelva con cariño! ¡Vaya, el viejito dormilón! ¡Cosita buena! ¡El viejito dormilón! ¡El viejito dormilón! ¡El viejito dormilón! ¡El viejito dormilón! Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambición Volver a quererte Sí, por eso es que me está quererte No tengas dudas de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve Pa' querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejo al dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y no quiero perderte No a mi novia No a mi novia yo le doy Yo le doy un subesito Al ratito yo le doy un subesito Yo me voy pa' mi rachito Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Y mi amor me va a crecer Yo no quiero padecer Tan terrible colgazo Yo la beso, yo la abrazo Yo la subo, yo la bajo Yo la beso, yo la abrazo Yo la subo, yo la bajo Y aquí está Joséico Cacarandoso Vamos a entrarme a esta Fiesta Cacarandosa Con la Cacarandosa Manzanero Cotorrita corre Que te coge el Gabilán Cotorrita corre Que te coge el Gabilán Y como te cojan Y tus manos te quedarán Y como te cojan Y tus manos te quedarán Música Todo pasará, María Todo pasará, María La vida es así, María Todo pasará Espérame un poquito Hasta mi vuelta Si tú sufres yo también Por tu recuerdo Yo te daré mi amor Para que sepas Que te sigo queriendo Con mi conciencia O sea, María O sea, María Tiró el consuelo Como soy sol soltero Hoy va caballero Esta noche ando Tirando al suelo Tirando al suelo Si encuentro una nena O una vieja A mí me interesa Bailar con la Ecos Porque yo he venido Tirando al suelo Con los manzaneros Tirando al suelo Porque yo he venido Tirando al suelo Con los manzaneros Tirando al suelo Bueno Oye, ¿qué pasamos con este negocio? Sí Retendiendo dos negocios Dos negocios bien situados Uno arriba y otro abajo Y muy bien administrados Yo no me trabe el de arriba Y Josefina el de abajo Pero ayer te fue aburrida A buscar otro trabajo Y administrar dos negocios Eso a mi me da trabajo Pienso mover el de arriba Pues se me para el de abajo Cuando vuelves Josefina Porque abandonas tu socio Desde el día en que tu te fuiste Tengo parado el negocio Cuando vuelves Josefina Porque abandonas tu socio Desde el día en que tu te fuiste Tengo parado el negocio Despeinada Tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Tienes una sonrisa contagiosa Tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Pero tu pelo Es un desastre universal Camelia Camelia de mi corazón Camelia de mi corazón Te sumas y restas en miente Pero no entiendes nada Nada de amor Camelia 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 de mi corazón Tú sabes mucho Tu sabes mucho de tu amor Tú sabes mucho de tu metría Pero no sabes nada Nada de amor Tu sabes mucho de tu metría Si con los libros te la pasas todo el día Estudias tanto que es una barbaridad Es importante Es importante lo que estudias Es importante lo que estudias Ya lo sé Pero también es importante Que tu aprendas a querer Camelia 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 de mi corazón Te sumas y restas entiendes Pero no entiendes nada Nada de amor Cuando yo miro Que pasa ella Y solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo persisto No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Decida en el brazo de ese muchacho Y estoy seguro de mi Yo confío que bueno mi sistema Y así la podré besar Ay, te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Te esperaré a que estés madura Como una pera que tú no sabes Porque sola, 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 sola Oh, vas a caer Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no El año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Y una nena Quiero sentarme contigo en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita Quiero saber cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la hierbita 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 Y yo espero que te molesta si te beso en la boquita Ame esa bolsita La hierba a la zarazusa ¡Fuera! ¡Un poco saborcito! ¡Amenes sabor a la focaleja! En la focaleja la alegre tamborero Con su ritmo fino alegra el mundo entero Con su dulce nota y alegre melodía Paso horas, horas, cantando noche y día Quiero ser caneja, sabe ser caneja Vamos a la playa, que la madre está cerca Quiero ser caneja, sabe ser caneja Vamos a la playa, que ella es de marrugada ¡Amenes sabor a la focaleja! ¡Amenes sabor a la focaleja! ¡Oye, Pedro! ¡Ahí viene la leña! ¡Muena! 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 ¡Gosta rica! ¡Muena! 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 ¡Que se mueran las feas! ¡Que se mueran las feas! ¡Que se mueran toditas, 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 toditas las feas! ¡Muena! 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 ¡No podemos ayudar! pero nos tiene que dar ¡Ese ya tiene su suegra! ¡Para poderla encontrar! ¡Han visto el cuerpo de una ballena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues ni mal ni menos! ¡Y la boquita de un hipopótamo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues ni mal ni menos! ¡Ya han visto como se ríe una loca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues ni mal ni menos! Sabe mecánica, sabe herrería, levanta, pesa, se gusta el box Que es bien bonita, sabe bailar, es media bruja y le gusta el rock Se le suplica a que le encuentre y que le toque la casualidad Que tenga un sueño acariciado, que se convierta en la realidad Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Oye, quédate con ella Ay, que la dejo Para que bailen la caja de Andorza Manzanero Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Qué pasa con la jacarandosa Manzanero, maestro? ¿Qué pasa? Oiga esa trompeta de serrínada, maestro ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿No, padre? Es que van muchos a salgajar a tomar caldito Ok Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ven, cariño, ven Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que en esta fiesta hay que gozar Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que en esta fiesta hay que gozar Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna brilla más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna brilla más ¿Quién tiene la boca linda? ¿Quién tiene los ojos lindos? ¿Quién tiene la boca linda? ¿Quién tiene los ojos lindos? ¿Quién tiene los ojos lindos? San Miguel, San Miguel, su congregación Te dará, te dará todo el corazón Son así los hombres de Chimequena San Miguel, te cantamos con gran amor ¡Oye! Mi tierra de San Miguel, te cantamos con amor Mi tierra de San Miguel, te cantamos con amor ¡Oyeme, quinceañera! ¡El paseo sabroso! ¡Va para allá, va para allá! Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Venga a bailar, quinceañera, venga a gozar Quinceañera, venga a bailar Quinceañera, venga a gozar Quinceañera Y te voy para Managua, Nicaragua ¡Mira qué saborcito! Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi buen Todito lo tenía, mi cariño también Y, por supuesto, mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi buen Todito lo tenía, mi cariño también Y, por supuesto, mi mujer también Los chavos de por mi barrio se contagian Y gozan de una frase muy popular Las chicas de pantalones Las chicas de pantalones muy entallados Les gustan las preferidas en cotorrea No importa, no importa si es monumento No importa si es monumento, bonito o sea Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti, el Nazareno 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 Y llegó la señorita cumbia Oiga señorita cumbia Yo quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero conocer bailar A ella le llama señorita cumbia Porque la baila con el corazón Baila la cumbia, también la gaita Baila la guarracha, también el son Baila la cumbia, cumbia caliente Que todos bailan de corazón Los mozaneros tocan la cumbia Pa' que la bailen de corazón Pa' que la bailen de corazón Pa' que la bailen con emoción Eso tiene mucho sabor a manzana Aunque la gente grita criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor A ella Así se me ha clavado en el corazón Así se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando con mi amor 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 Soave que me estás matando con mi amor Suave que me estás matando con mi amor ¡Gracias! 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 ¡Vístense parejas! ¡Que la alegría va a empezar! ¡Con el mosaico gigante ¡De la jacarandosa Manzanero! De las casas de mi tierra Llenas de preciosas playas Son las playas más hermosas Las que tiene Guatemala, playa de innata belleza que no se puede comparar Porque tiene la dulzura del cielo azul de tu mirada Yo quiero ir hasta Champerico a todas las playas de Guatemala Quiero gozar en mis playas bellas, bailar la cumbia en Guatemala Las playas de Champerico no tienen comparación Son playas de Guatemala, en la ciudad que hizo Dios Una niña de quince años la llevé a la playa Una niña de quince años la llevé a bañar Y a bañadita me daba caricias, su mojadita me daba su amor Su cuerpecito lo estaba petando y su manita me daba calor Ay mamacita, mamacita, mamacita Qué linda, linda, linda tiene tu boquita Ay mamacita, mamacita, mamacita Esa es tan linda, esa es tan linda morenita Y volvió el 90% con el sabor a manzana Y volvió el 90% con el sabor a manzana El 90% de los estudiantes son feos El 90% de los que no han bailado son feos El 90% de los que están bailando son feos Por eso mi amor, yo no me completo Por eso mi amor, te doy un consejo Mírame por dentro lo lindo que soy Y volvió el 90% con el sabor a manzana Y volvió el 90% con el sabor a manzana Que me sigan lo bueno Que me sigan lo bueno Que me sigan lo bueno Lo bueno de verdad Los que tienen el amor Los que viven para amar Los que tienen el amor Los que viven para amar No quiero ser solitario Yo necesito algo más Alguien buena como tú Yo soy bueno de verdad Alguien buena como tú Yo soy bueno de verdad Que me sigan lo bueno Lo bueno de verdad Que me sigan lo bueno Lo bueno de verdad Los que tienen el amor Los que viven para amar Los que tienen el amor Los que viven para amar Para ti, Irma Con cariño sacanazoso Mírita chica bonita Tan dulce como la miel Me besa y luego me dice Ven que yo quiero bailar Al ritmo de los tambores Vamos luego a divertirlo Con tumba, bomba y maracas Ven que yo quiero bailar Con tumba, bomba y maracas Ven que yo quiero bailar Tú me has dejado triste corazón Por ser yo pobre me abandonas tú Amor de pobre si te ofrezco yo Porque el amor no se puede comprar Dices vivir sin tenerte a ti Que será de mí Que será de mí Sin tu corazón Todo el mundo en acción Que llega La eco de los manzaneros Y su tremendo mosaico Para que todo el mundo pase Con el auténtico sabor a manzana Ahí le va ¡Vamos! 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 ¡Gosa los tiquitos! Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella mi amor ya me vien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Cada vez que voy a baile saco una chica a bailar Con la música bien suave y me pongo a enamorar Más nos faltan los presentes Quien me quiera vacilar Le dicen a la muchacha ¡Es casado con tres hijos! ¡No te dejes engañar! La casada es mi mujer La casada es mi mujer Yo quiero ser solterito La casada es mi mujer La casada es mi mujer La casada es mi mujer Yo salgo siempre solito La casada es mi mujer Bueno, ya estamos todos aquí reunidos Con la Super Marimba Orquesta Ecos Manzaneros Para que todo el mundo baile En Navidad y todo el Año Nuevo Arranca la orquesta y dice así Yo soy puro inglés Yo soy puro inglés Y aquí les viene a cantar Y trae uno canción Y trae uno canción Muy bueno, muy peculiar ¿Cómo? Peculiar ¿Cómo? Peculiar Yo soy que dijo uno puro inglés Yo soy puro inglés Y aquí les viene a cantar Y trae uno canción Y traigo yo uno canción Muy bueno, muy peculiar ¿Cómo? Peculiar ¿Cómo? Peculiar Que canta el inglesito Que canta el inglesito La inglesito Trae una canción Que es chévere Como dicen los manzaneros Bien panteado Que canta el inglesito Que canta el inglesito Bueno Yo voy a invitar A un cantante guatemalteco Llamado Lantulio Gustavo Él canta así Primero la coro Que canta el inglesito Que canta el inglesito Voy a perder la cabeza Por tu amor Pero lo digo Porque yo tiene dos Que canta el inglesito Que canta el inglesito Que canta el inglesito También Hay una cantante guatemalteco Llamado Lantulio Pujillo Él canta un salsa Que dice así Escucha el coro Que canta el inglesito Que canta el inglesito Caballero Siéntate ahí vaya Y espera que yo venga Que yo venga Que canta el inglesito Que canta el inglesito Ahora escucha mi super orquesta Los manzaneros Con un hoyas Que canta el inglesito Para todas las regras, con saborcito de limonada Cuando paso por tu casa me jalo de pelo largo Pa' que no diga tu mamá que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Ojalá luego se endilla, me mira, me mira, me mata de amor ¡Ay, ay, ay gordita! De día y de noche, siempre estoy soñando contigo Sueño contigo toda la noche, eres mi vida, mi adoración Con las mañanas yo te recuerdo, vivo pensando en nuestro amor Sueño contigo hasta de día, sueño contigo toda la noche Presentamos, la supertropeta de Nalo No hay que decir, este arroz ya se coció No hay que cantar antes que empiece la canción No hay que decir que ya la tengo, ya cayó No hay que aplaudir antes que baje en el telón ¿Tú qué dijiste? Este barco está muy triste Pero cuando te subiste, que empezara el vacilón ¿Tú qué dijiste? Este pobre está dormido Yo le doy la despedida cuando empiece la función La que te supo, chiquitita, el destolón Cuando ya estaba saboreando como león Solo la prenda de la otea o la paloma Que asustada se me fue con el patrón Esa muchacha bonita Me ha dejado de querer Yo siempre tuve esperanzas De que fuera mi mujer Y nos amábamos Y nos besábamos Nos abrazábamos Y la gozábamos Y contestábamos Y nos peleábamos Y nos gritábamos Y la chocábamos Y continuábamos Y contestábamos Y llega El festival De la jacarangosa Manzanero Y nos vemos Y nos vemos Una mañana Y nos vamos Cantando De la zona uno Hasta la zona veintiuno Después de cambiar el cheque Me fui para la cantina Para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis Sin sombrero Con guanaches Tocando el guancharrapeado Detrás de la barra estaba Una chamaca muy guapa Que se me quedó mirando Le dije Si eres sincera Y desde luego soltera Pa' pronto Nos amarramos Y nos traemos El baile de la llorona Para todas las lloronas La chacarangosa El sabor de Guatemala Y vuelve el sabor De la gente Entre ritmos y palmeras Vamos bailando Entre ritmos y palmeras Baila la mujer costeña Baila la mujer costeña Baila este ritmo Que es muy sabroso Baila la cumbia Sacarangosa Baila este ritmo Que es muy sabroso Baila la cumbia Sacarangosa Sacarangosa Y ahora Llega el saborcito De la manzanero A la lista Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia A conozca con cariño Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia ¡Y bellas mujeres! ¡Hasta la linda Santa Rosa! ¡Huepa, gente! ¡Vamos! ¡Huepa, gente! ¡Huepa, gente! ¡Huepa, gente! ¡Huepa, huepa, gente! ¡Huepa, 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 gente! Caminando en la calle me lo encontré A una chica muy linda y le pregunté ¿Por qué está llorando? Y me contestó Lloró porque mi amor a mí me dejó Niña, ya no llores por favor Ven conmigo, yo te daré amor Niña, ya no llores por favor Ven conmigo, te daré calor Ahora manzana Ahora manzana, sí señor Siga meñando la caderita mamacina Yo te quiero a ti Y soy muy feliz, chaparrita de mi vida Yo no sé por qué, por qué Yo de ti me enamoré Pérdidamente Eres todo para mí Con un beso soy feliz, chaparrita de mi vida Yo me canso de buscar Por qué razón mi corazón Te quiere tanto Serán esos ojitos tu manera de mirar Será tu labio rojo tu manera de besar La forma tan graciosa que tenés al caminar Chaparrita de mi vida yo te adoro Y te quiero a ti nomás Cosa buena, cosa rica Cosa buena, cosa rica Yo prometí no volver contigo Tú no mereces que yo te quiera Solo de precio de ti recibo Tú no conoces amor sincero Si no me da lo que yo te pido Y si no alcanza lo que te doy Te aplicaré como buen castigo Un largo beso y un pellizco Ahora que siento que estoy casado Que me estoy muriendo Estoy preocupado Oiga abogado Quiero que me escuche Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que sepa que a la vez comprenda Que ha sido la herencia Que voy a dejar Grabo los nombres Para que no exista Ninguna razón Ninguna confusión Asunción le dejo ahí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias A la cruel amparo nada por infiel En mi testamento que la formulé Me basta dejarla todas contentas En mi testamento que la formulé Me basta dejarla todas contentas Me basta dejarla todas gozando En mi testamento que la formulé Me basta dejarla todas gozando En mi testamento que la formulé Para todo el mundo jagarantoso llegó la canasta con sabor a manzana Por la mañana como a eso de las diez, con el mandamo un día me vi pasar Iban meneando tan bonita la canasta que sin pensarlo te tuve que alcanzar Pero a la plaza otra mañana tú te fuiste con la promesa de muy pronto regresar Muy adornada te llevaste en la canasta y aquella fruta otras manos va a parar En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted quiere sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló Quiero morir como mueren los gallos en los palenques Pelear hasta que me muera si es que alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea y no le temo a la muerte Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleonero Las mujeres por bonitas ¡Ale pa' ya! ¡Vaya con ese nejito, compa, eh! ¡Ya va! Mamamulechomamulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulechomulech A su madre Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decirselo a mi padre Mami, yo me acuesto tranquila Que ropa de cabeza Y el negro me detaba Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Juegala! José Luis Espinosa y la tambora, ¿eh? Ya va ¿Y qué sabor? Y mucho cuidado con ese negro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde está no sé por qué? ¿Quién será que a ti te gusta el merecumbe? Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué Que era el merecumbe Que yo traigo sabroso Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si no baila, merecumbe Tú me dices, negrito lindo Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si no baila, merecumbe ¿Y lo que son las mujeres? Algunas dulces y otras amadas Sí A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y se van Matan a los hombres, zapan y se van Las mujeres son como el alacrán Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, y can y se van Si no ven la plata, y can y se van, se van ¡Van a vivir el aire, compay! ¡Vuégala! ¡Hoy! A mí me dijo una negra que tiene vela prendida Unos la prenden de noche, otros la apagan de día A terminar la porfía, me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola, otro coge la polaina Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Y sigue gustando Como siempre, el sabor a manzana ¡Suporri! Me llaman el asesino por ahí Dicen que me anda buscando a la ley Porque maté de manera legal Maté de burlo mi querer En un momento de seno Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Y vamos a bailar todos a este animal ¡No, Ramón! En la penca guamielera Manuelito dormitaba Y los muelles y las vacas se fueron para cañada Por la tarde el buey más grande le faltaba Y su compadre ayudarle se ofrecieron ¡Vamos! Sacaremos de ese buey de la barranca Sacaremos de ese buey de la barranca Sacaremos de ese buey de la barranca De la barranca sacaremos de ese buey ¡Ay, cariñito! Sufro por tenerte Por amarte y por besarte Sufro por tenerte Por amarte y por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Nunca, pero nunca Me abandone, cariño Nunca, pero nunca Me abandone, cariño Bueno, yo lo voy a invitar a todo el mundo, jacarandoso A saborear esto que dice Así, ahí te lo voy a cantar, ¿eh? Yo soy chapín y los voy a invitar Para que vengan a saborear conmigo Esta comida que es del Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer ¿Son pasteles? No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Yuca frita, no, no, no ¿Qué es lo que le gusta? 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 A mí me gustan las pupusas Con curtido y salpa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una salsa de café Ay, 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 ay El amor que yo quiero no me quiere ¿Qué pasó? Ahí te voy El amor que yo quiero no me quiere a mí El amor que yo amo no le gusto yo El amor que yo quiero no me quiere a mí El amor que yo amo no le gusto yo Estoy enamorado desde que la vi Pero es diferente de especial, mi amor Estoy enamorado desde que la vi Pero es diferente de especial, mi amor Si sabe que la quiero, si sabe que la adoro Estoy enamorado y por ella lloro Si sabe que la quiero, si sabe que la adoro Estoy enamorado y por ella lloro Ay, 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 parruca Si sabe que la quiero, sabe que la adoro Por ella me muero y por ella lloro Si sabes que la quiero, sabes que la adoro Por ella me muero y por ella lloro Si sabes que la quiero, sabes que la adoro Por ella me muero y por ella lloro Si sabes que la quiero, sabes que la adoro Por ella me muero y por ella lloro Ay, hombre ¡Vuelve, tonto, niña! ¡Vuelve, negra! Qué triste cuando se acabó un amor, pues solo queda una bella ilusión y la lloranza Te vas lejos de mi vida, y queda sola mi alma Queda afligido mi pueblo al nacer la alborada Pero te seguiré adorando ¡Vuelve pronto, que te espero! ¡Vuelve pronto, que te quiero! ¡Ay, prométeme! ¡Demar, que volverá! ¡Ay, prométeme! ¡Que no me olvidará! ¡Ay, prométeme! ¡Demar, que volverá! ¡Ay, prométeme! ¡Que no me olvidará! Y le traigo a todas las llamadas, y mi paú, porque el sabor me encanta ¡Ey! ¡Hey! 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 Y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor Ya que me dicen su guayabita Y si me dicen la guayabita, si me dicen la guayaba Y si me dicen la guayaba O que me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Que me va ¡Que me van! ¡Para mi linda Marina! Con sabor a manzana Oiga como suenan esas trompetas Mi linda Marina, tú eres mi sueño No me hagas sufrir, ingrato que eres Marina, Marina, yo te quiero tanto No me hagas sufrir, mi linda mujer Tú eres mi vida, tú eres mi amor La noche y mi día, la luz de mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor La noche y mi vida, la luz de mi amor ¡Para todas las colegianas! ¡Para todas las colegianas! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu mirada de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes si me sargué al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Amor! Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor El niño salió a la caída y se encontró una medallita El niño salió a la caída y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa Virgencita El niño se persina, preciosa Virgencita El niño se persina, preciosa Virgencita El niño salió a la caída y se encontró una medallita El niño contento, regresa a su casa, alegre y sabrá Él le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré Ahora sí, de frente, el sabor a manzana Todavía tengo en mi mano la sordija que me dice La miro y yo veo muy claro el engaño que me hice Pidió que mira de arriba, tendrá que meter su mano Y lo mejor de tu vida, yo te voy a ver llorando Qué mala jugada la que recibí Tendrás que pagarla llorando por mí Qué mala jugada la que recibí Tendrás que pagarla llorando por mí Tendrás que pagarla llorando por mí Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Fumia que te va de ronda Alguien que te va chimpando Alguien que te va cantando Fumia que te va de ronda Canto de amor que nace del corazón Y mira por la noche Tu mágica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Algún poemio que sueña Hace correr por tus penas El pino azul de su sangre Y de su pena Y sigue detrás nochada Buscando la madrugada Para perderse en las luces El alborada Primero fui camaleón Y luego la guayabita Después de pipiripao Y ahora ¡Va mucho! Si voy por las calles ¡Guayabita! Si voy por las tiendas ¡Va mucho! A todita la chiquita ¡Guayabita! Pero mira mi negrita Ya muchos me han criticado No me ha sacado un defecto Pero que ni un paso al frente Es que se sienta perfecto Si a mí me siguen las nenas Tenemos el privilegio Y si le canto a mi gente Es porque quiero a mi pueblo Si voy por la calle ¡Guayabita! Si voy por donde sea ¡Guayabita! Allí en Totón y Capán ¡Guayabita! Se formó la manzanera ¡Guayabita! Hay un alperopero No sonríes como antes Hasta el día de hoy Unos ríen y otros lloran Es el fuego del amor ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Sin querer estoy llorando Tú me miras con fe andad Sin hablar estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré sin saber El motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Y seguimos con sabor a manzana ¿Eh? ¿Qué cara más bonita Tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita A mí me va? ¿Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita Y no se deja enamorar? Cuando yo la veo a ella Siente en mí frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbran mi corazón Yo tengo una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Tengo una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esa angustia me está matando Esa angustia me está matando Y está destrozando mi corazón Esa angustia me está matando Y está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Por eso te pido que vuelvas Que ya no resisto esa soledad Esa angustia me está matando Y está destrozando mi corazón Esa angustia me está matando Y está destrozando mi corazón Colombia rock Colombia rock Colombia rock Colombia rock Colombia rock La zoca ya se formó Ya se arrupa chango Y de cuanto trinco Estamos con la Zocampay Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Music 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 Que viva Colombia Y Guatemala Con la Manzaneros Celebremos Colombia 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 ¡Muera! Bueno Y sigamos de frente bailando como le estamos a la manzana Quiero el ambiente de todo el mundo Las palmas Así Vamos a ver Todo el mundo Gozando Con el ritmo joderendoso Eso Nadie se me quede Nadie se me quede El mareo de Josefa Solo come pescado El mareo de Josefa Solo come pescado Si le dan otra cosa Lo rechacen bravado Si le dan otra cosa Lo rechacen bravado Yo no quiero pescado Si no plátano asado Yo no quiero pescado Si no plátano asado Si saben que me gusta Mi pescado guisado Si saben que me gusta Mi pescado guisado Otro día en la casa, hubieron invitado Hubo comida fina y no dieron pescado Hubo comida fina y no dieron pescado Y me paré ante la mesa y grité disgustado A mí me dan mi pescado guisado A mí me dan mi pescado guisado A mí me dan mi pescado ¿Las mamás? Vamos a ver Suenan Pata con pisao, pata con pisao Pata con pisao, pata con pisao ¿Otra vez? Pata con pisao ¡Oégana! Pata con pisao, pata con pisao Seguimos con el sol avanzada Arena caliente Arena caliente Que a toda la gente Que a toda la gente Le gusta caliente Le gusta caliente Si quieres vivir Algo diferente Vamos a la playa A vivir sonriente Donde todos gozan Todos se divierten Todo el mundo juega En la arena caliente Caliente Arena caliente Caliente Arena caliente Caliente Arena caliente A mi mujer le gusta Desayunar con queso Mientras que yo prefiero El pan con mantequilla A mi mujer le gusta Desayunar con queso Mientras que yo prefiero El pan con mantequilla Le gusta el queso duro Le gusta la tortilla Con agua me lo pide Todas las mañanitas También el huevo duro Me gusta la tortilla Con agua me lo pide Todas las mañanitas Alcánzame la masa Alcánzame la masa Alcánzame la masa Pásate la tortilla Alcánzame la masa Alcánzame la masa Alcánzame la masa Pásate la tortilla Ya tú me diste el pan Ya tú me diste el pan mamá Alcánzame la masa Pásate la tortilla Ay con queso y mantequilla Alcánzame la masa Pásate la tortilla Y acelero Y acelero Y acelero Ay, 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 acelero Y acelero Y acelero Y acelero Ay, 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 acelero Acelérense muchachas Porque el ritmo ya llegó Un ritmo bacarandoso Lleno de mucho sabor Y acelera todo el mundo Si este ritmo oye sonar Y todos acelerando Luego empiezan a cantar Ay, 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 acelero Que acelero Que acelero Ay, 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 acelero Ajá Que acelero Que acelero Que acelero Ay, 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 acelero Y mucho cuidado Con ese apagón, compadre En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, ojalá esto que pasó Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, señores que apetazón La cosa estaba animada, la cosa estaba animada, la cosa estaba animada, pero vino el apagón Y al quedarse todo a oscuras, y al quedarse todo a oscuras, y al quedarse todo a oscuras, vino luego el agarrón Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo, ella que quiera casarse, que se case con un viejo Esta chiquilla me dijo, que la mamá le dio un consejo, ella que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, le trae guayama, le trae manzana, cuando regresa viene estropeado y viene cansado Es a dormir enseguida, pero el joven se va derrumbando, le trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al caballero Sorullo? Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, el noveno resultó ser bien megrito El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual, oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelicos, y nos llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, mami, sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Vaya, y la hierba se movía y se movía Vente a pasar la tarde, junto con mi negrita Nos fuimos caminando, rumbo con la lomita Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y con comodidad, nos tiramos al pasto Como no era muy tarde, nos fuimos más pa' adentro Como no era muy tarde, nos fuimos más pa' adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, nos fuimos más pa' adentro Y la hierba se movía, y se movía, y se movía La hierba se movía, y se movía, y se movía La hierba se movía, y se movía, y se movía La hierba se movía, y se movía, y se movía ¡Ah! Y pum, pum, me hace el corazón Pum, me hace el corazón Pum, 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 pum Si me das amor, yo reparto amor Si me das amor, te rebota el pum, pum Me hace el corazón Me hace el corazón Pum, 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 pum Pum, me hace el corazón Me hace el corazón Pum, 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 pum Bueno, y esto suena con el saborcito manzana Y dice... Oiga, 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 ¿cómo suena? ¡Ajá! ¡La, la, 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 la Vamos, vamos, tocando rumba Vamos, vamos, todo el mundo Vamos todos juntos, vamos a pasarla bien Esa está mi música, para que tú la bailes Si tú no la bailas, como debe de ser Ven y verás que yo te voy a enseñar Baila, baila, para aquí, para allá Baila, baila, para aquí, para allá Verás que fácil es ¡RICO! ¡Ajá! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Repítalo otra vez! ¡Eso! Un día yo trabajaba, algo ahí pasó Y martillo nuevo se me desapareció Buscándolo alrededor, me siento molesto ya Y no sé cómo hacer, alguien me lo arrebató Yo quiero que vean mi corazón Mi martillo nuevo se me perdió Y mi martillo, ¿quién lo tomó? Dime dónde se perdió En alguna parte se me extravió Dime dónde se perdió Que lo sepa la autoridad Dime dónde se perdió No aguanta tanto mi corazón Dime dónde se perdió Busqué por ahí ¡Ey! Que se me perdió ¡Ey! Jamás volverá ¡Ey! ¡Qué fatalidad! ¡Ey! ¡Oh Dios! No quiero que nadie me robe más Yo martillo al ritmo de Zocalay Si vas a bailar palenquen No busques problemas Este es el juego decente Tienes que moverte bien Zamba, 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 pare que zamba, zamba, eh Zamba, 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 pare que zamba, zamba, eh Oye, palenquero, tu disco Qué bonito es Oye, palenquero, tu disco Gózalo otra vez Zamba, 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 pare que zamba, zamba, eh Zamba, 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 pare que zamba, zamba, eh Tú bailas merengue, yo bailo merengue Tú bailas merengue, merengue, merengue Tú merengue, lo proclamaron Tú merengue, lo proclamaron Yo salgo del tranito, sonríos cuando bailo soca Tú merengue, lo proclamaron Tú merengue, lo proclamaron A gozar el ritmo, vamos apretando Al ritmo de mi bandango, veniste volando Ay, 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 don merengue Ay, 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 don merengue Ay, 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 don merengue Mucho, mucho, mucho merengue Bailando merengue, mueve todo el bote Sigue parrandeando Merengue, merengue Ay, 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 don merengue Ay, 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 don merengue Mucho, mucho, mucho merengue Ay, 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 don merengue A bailar con la manzana de los compañeros Ay, 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 don merengue Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó Bailando el ritmo Bailando el ritmo Me siento feliz Contigo presumo Hasta amanecer Contigo presumo Hasta amanecer Somos la Ecos Manzanero Somos la Ecos Manzanero Quis otros labios Quis otros labios Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Hoy me convenzo Que por mi parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Palo, 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 palo bonito, palo, eh Ae, ae, ae Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Ae, ae, ae Palo bonito, palo, eh Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me busca novia nadie lo interesa Enero y febrero, palo, abril y mayo Son los cinco meses primeros del año Palo, 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 palo bonito, palo, eh Ae, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Ae, 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 palo bonito, palo, eh Y ahora El sabor a manzana Les trae esto que suena así Oye Es el nuevo baile El pata, pata Juega Vas a bailar, vas a gozar Así pata, pata Paso bailar, vas a gozar Así pata, pata Pues a bailar, vas a gozar Así pata, pata Como, bueno, todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, se baila el pata a pata que suena así. Y juega, como, repítalo, mira, eso tiene tan bueno. Mira cómo ando, mujer, por tu querer, borracho y apasionado, no más por tu amor y por quererte olvidar. Me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. El negro de mi tierra, come camarón, se levanta temprano, come camarón, monta en su cagoa, come camarón, se mete mar adentro. Come camarón, y tira sus ruedas, come camarón, se acaba el pescado, come camarón, le lleva a sus hijos, come camarón, y con su negrita, come camarón. El negro de mi tierra, come camarón, oye el negro de mi tierra, come camarón. El negro de mi tierra, come camarón, se levanta temprano, come camarón, monta en su cagoa, come camarón, se mete mar adentro. Come camarón, come camarón, y tira sus ruedas, come camarón, se acaba el pescado, come camarón, le lleva a sus hijos, come camarón, y con su negrita, come camarón. El negro de mi tierra, come camarón, oye el negro de mi tierra, come camarón. ¡Anda! Cumbia, con sabor a mazana. Prendan la vela, prendan la vela, para bailar la mazana negra. Prendan la vela, prendan la vela, para bailar la mazana negra. Prendan la vela, ven, 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 con danza, prendan la vela. Prendan la vela, prendan la vela, bendan la vela, prendan la vela. Ya prendieron su tabaco, todita la cumbiambera, y grita un viejo borracho, ya llegó la magia negra. Oye, me bruja matea, con esta vez brujería, la cosa se ha puesto fea, en toda la tierra mía. Tabaco rezao, un llego al revés, me queme hiervao, la negra y ves. Trabajo rezao, llego al revés, me tiene hierbao, tal de aire Prendan la vela, prendan la vela, para bailar la maquina negra Prendan la vela, prendan la vela, para bailar la maquina negra Un danza, un danza, un danza, un danza, un danza Sigue el ritmo jacarandoso Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrándolo todo Llevándote en mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida, en todo mi corazón ¡Ciclón, ciclón, ciclón! ¡Vamos! ¡Ay, qué ciclón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Fredecito de mi vida! ¡Te quiero tanto! ¡Fredecito de mi vida! ¡Ay, amor! ¡Fredecito de mi vida! ¡Te quiero tanto! ¡Fredecito de mi vida! ¡Ay, amor! ¡Qué linda es vivir la vida así! Tenerte cerca de mí, amarte con predecir Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad ¡Fredecito de mi vida! ¡Te quiero tanto! ¡Fredecito de mi vida! ¡Ay, amor! ¡Fredecito de mi vida! ¡Te amo tanto! ¡Fredecito de mi vida! ¡Ven, mi amor! Haga de una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Baila este ritmo que la pura se arrosura Muévete minera que se arrosquen de la pura Porque bailando te reina donde quiera Con desagresa con que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es arroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para tetero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que moter igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Yo tengo un caballito que sale bailar Y bueno en sus patitas con ritmo y compás Yo tengo un caballito que sale bailar Y todos los domingos los saco a pasear Con sabor y compás La cumbia llegó primero Y dando la vuelta en rueda con castañuelas Pa' que te muevas se baila así Así, 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 así El paso cumbia se baila Y el paso cumbia se baila así De amor la llena se armó la fiesta Y abuele a feria Y abuele a feria Olé, 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 olé El paso cumbia se baila así Con sus polleras, con castañuelas Con paso cumbia se baila así Olé, 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 olé El paso cumbia se baila así Sigue la cumbia Con el néctar de manzana El día se está acabando El baile va a comenzar La orquesta ya está afinando Para empezar a tocar Todo el pueblo está invitado Se está llenando el salón Después del trabajo rudo Merecen la diversión La gente ya está llegando Y no parece cansada Aunque se nota en sus ganas Que fue dura la jornada El sábado por la noche Hay mucha, mucha alegría Y todos cantan y bailan Se sienten llenos de vida La noche ya está acabando El baile va a terminar La gente se va a su casa Llena de felicidad El día se está acabando Y el baile va a comenzar La orquesta ya está afinando Para empezar a tocar Todo el pueblo está invitado Se está llenando el salón Después del trabajo rudo Merecen la diversión Están llenos de ilusiones Muy bien la quieren pasar Tal vez alguien esta noche Se pueda enamorar María está estrenando Un vestido lleno de flores Soñando con el momento En que Pedro le hable de amores La noche ya está acabando El baile va a terminar La gente se va a su casa Llena de felicidad Oye Y cuando el río suena Hay que el hombre que tiene amantes Quiera o no quiera se le nota En casa siempre se agota Y en el otro lado se bota La mujer que se disgusta Porque su novio la cena Seguramente que tiene Más amores que novela Oye Y cuando el río suena Mieras trae Y cuando el río suena Y cuando el río suena Hay que miedo Cuando el río suena Mieras trae Es tu lunarcito Tan bello Que lo tiene igual Ese lunarcito Mi diosa Te quiere engatar Cada vez que quiero besarte Me provoca amar Porque al verte Ese lunarcito Yo te quiero más Lunarcito me tiene loco Lunarcito me va a matar Lunarcito me tiene loco Mi vida mía me va a enojar Lunarcito me tiene loco Lunarcito me va a matar Lunarcito me tiene loco Mi vida mía me va a enojar Cumbia, con ventas de manzana Pobre muchacho, pobre muchacho La gente le dice, dile que la ama Que el pobre contesta, quisiera y no puedo Porque su presencia me infunde respeto Y prefiero callar esta inmensa pasión Pobre muchacho, pobre muchacho Muchacha le cago a ese pobre muchacho Mira que lo tienes como un mamarracho Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho Con el néctar de manzana Siempre, siempre pa' delante Oye Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces yo seré un superman Marisela es la chica que yo quiero Cuando sale del colegio la miro como Camila Y la chica que me tiene enamorado Lo que me ha atormentado Y es porque yo tanto sufro Marisela de mi amor No me dejes que te quiera Porque algún día yo seré El dueño de tu corazón Marisela de mi amor No me dejes que te quiera Porque algún día yo seré El dueño de tu corazón Capullito de rosa Yo te quiero Amor de mis amores Marisela Pedazo de mi vida Yo te adoro Capullito de rosa Yo te quiero Yo, 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 yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamá mamás bailando Yo, 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 yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamá mamás bailando Por eso siempre Nunca me me Nunca me me Nunca me pierdo los bailes Por eso siempre Nunca me me Nunca me me Nunca me pierdo los bailes Seré un tarta Seré un tarta Seré un tartamujo Pero bailando no Seré un tartar, seré un tartar, seré un tartar mucón Pero bailando no No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo soportarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Con una amarradita que me des Que feliz me vas a hacer Con una amarradita que me des Como te voy a querer Con una amarradita que me des Que feliz me vas a hacer Con una amarradita que me des Como te voy a querer Y como es tan madurita Igual que espera madura Ven dame una probadita Regálame tu dulzura Ya no me hagas esperar Porque te quiero a la buena Y dame una amarradita De la miel de tu colmena Agua que no has de beber Mejor déjala correr Cuando el cariño se acaba Ya nada se puede hacer Agua que no has de beber Mejor déjala correr Mejor déjala correr Agua que no has de beber De nada sirve seguir unidos Cuando el amor al fin se ha ido Al tiempo malo hay que darle prisa Y levantarse de la ceniza Que cada quien busque su destino Siguiendo un nuevo camino Y agua que no has de beber Mejor déjala correr En la veintinueve calle Donde ya la conocí A una patosa hermosa De pelo largo y ojos café Es tan bonita y bella Que yo de ella me enamoré Esthercita se llama Ella es toda mi ilusión Y ahora que estoy tan lejos Y ve llorando mi corazón Esthercita dorada Haz un recuerdo De nuestro amor Ay Esther Ay Esther Tú eres la más hermosa Que conocí Es ocupado en su nombre Desplazado que no tiene Ni trabajo ni con qué comer Anda busca, busca, detalle Tiene meses atrasados En la casa donde vive Debe el alquiler Y haré de la fía Porque debe las tortillas Y a la corte de justicia Pues no quiere No tiene chance Ni tiene que comer No tiene chance No tiene chance Ni tiene que comer No tiene chance, no tiene que comer ¡Cumbia! Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Con tu vestido panchadito Y tu carita pintadita Con tu vestido panchadito Y tu carita pintadita ¡Ay! Las flores del campo Te tienen envidia También los luceros Te van al rector Quisiera tenerte entre mis brazos Gritarte por siempre mi calor Porque tú eres la más bonita De ti, de mi corazón Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita ¡Ejos! ¡A los soleros! Sigue la cumbia Con el saborcito a manzana ¡Oye! Yo tengo un amigo mío Que se casó con una rubia Una muchacha muy linda Muy rica y de buena familia La rubia solo quería Salir del yugo de su padre El moreno se creía Que ella almanjaba más que nada Llegó el día del amor Llegaron los invitados Y el moreno se creía Que bajó perfiles de blanco El moreno se creía Que bajó perfiles de blanco Cuando llegan al hotel Allá no estaba esperando Un novio que ella tenía Un novio que ella tenía Y mandan al negro pa'l trabajo Un novio que ella tenía Y mandan al negro pa'l trabajo El moreno se creía El moreno se creía El moreno se creía Que quiere pelear El moreno se creía Que no quiere pelear Ese moreno quiere beber Déjenlo beber Déjenlo beber Déjenlo beber Es el saborcito Así que son el amor Porque la abandoné Yo siempre prometido casarme con ella Yo siempre prometido casarme con ella Pero con el trago a mí me confundió Pero con el trago a mí me confundió Pero con el trago a mí me confundió María, María María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María Te quiero todavía Me voy a buscar amores a la otra rilla del río Porque aquí las de este lado jamás me quitan el frío Me voy a buscar amores a la otra rilla del río Porque aquí las de este lado jamás me quitan el frío Me voy a buscar amores a la otra rilla del río Olé, 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 olé Quiero alegrar la vida mía Olé, 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 olé No quiero ya más fantasía Y escuchen ustedes, el mosaico gigante, de la Ecos Manzanero Eres la flor más bella, que florecía dentro de mi cadena Y quizá la aurora, los suaves brisas del mes de abril En la planta es tu risa, tierna caricia de flor de lín Y esa, carita hermosa, botón de rosa, me hace feliz Bonita, no se ha de fresca mañana, y bandas de soberana, con mirada angelical Muchacha, la de carita risueña, eres un ángel que sueña, con el murmullo del mar Enmanzalizate, con el saborcito a manzana Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar, estoy desahuciado El contagio me vino a pesar de estar vacunado Y ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado Que contra de tu mal descubrí, me dio resultado A pesar que yo me prometí andar con cuidado Lo que sé que cuando yo te vi, no sé que sentí, estoy enamorado Potas y calcio, yorri, cobalto, bicarbonato, complejo, pep, penicilina, sapidumina Con radio, media, vitamina C Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Espectorante, estimulante, hasta un laxante me dio el dolor Es para ti, linda Panchita El sabor a manzana Yo tengo a mi mujercita, guardada y muy bien cuidada Es muy bonita y preciosa, y me la pueden robar Panchita de mis amores, no salgas más a la calle Como te miran los hombres, los celos me matarán Panchita, panchita, te adoro con gran pasión Panchita, panchita, te llevo en mi corazón El saborcito a manzana Ya no soporto más tanta indiferencia ni tu vanidad Ya no seré el juguete de alguien que se siente casi un pavo real De ti ya estoy encansado, ya no quiero nada y te mando a volar Te vas de puntitas porque ni tus pasos quiero ya escuchar Ay, 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 ay No me gusta estar peleando contigo, no me gusta verte triste mi amor Como pude ser trago cero contigo, si tu conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar, y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste te ignorar, y es que un ángel no debe llorar Estaba yo con mi carro en una esquina, esperando a mi linda chiquilla Estaba yo, tranquilo como siempre, muy contento de ver a mi vida, en eso se me acerca una señora Era su mamá, era su mamá, tenía cara de muy buena persona, pero se cambió cuando me sufrió ¿A quién espera, pelado sin vergüenza? ¿Cómo se ve que no conoce la moral? ¿A quién espera, pelado sin vergüenza? Caras de chando y de muchas cosas más ¿A quién espera, pelado sin vergüenza? Lo que debe hacer es ponerse a trabajar ¿A quién espera, pelado sin vergüenza? Deje a mi niña que tiene que estudiar Pero señora, yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero ser Pero señora, yo le contesté ¡Gubia! Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar su diámetro, no quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar su diámetro, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas, no te quiero más Porque su palabra me hace mucho mal Pídeme la vida, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Yo sé que has sido para el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Oiga esto! ¡El saborcito a manzana! Para que borren las huellas que dejé de mí Para que borren el amor que yo siempre vi Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Borrar de tu vida, borrar de tu mente, mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Amarte en la vida, paloma perdida que solita estás Convéncete Aunque tengas quereres, serán solo amantes y nada de amor Comparame A ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Comparame Cuando estés en sus brazos, a ver si se siente el mismo calor Convéncete Que ni estando muerta, borrarán las huellas que dejó mi amor Chiquitita Y seguimos con el saborcito a manzana Me dejaste en el espejo, te desgarré con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el río de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto límite por mi mar Quiero verme de nuevo por la casa Holirme en el brujo con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Y de nuevo El saborcito a manzana Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdas tu sonrisa En tu rostro se te refleja la primavera Ay, primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces sentir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita